Esta linchada victoriana que aguardaba la victoria sobre Cristal Digamos que asistió regular público Ahí sale Alianza con Valencia a la cabeza Además de Basombrío y Guido Los rimenses, ingreso de Inostrosa Que estuvo calentando 22 minutos antes de ingresar En reemplazo de Cano Justamente Inostrosa en su primer contacto con el esférico Le da el pase a Mucho Trigo Que también ingresó reemplazando a San Ginés Y Alianza marcaba el descuento Estábamos 2 a 1 Ahí está el abrazo parcial con Guido Ahí renacían las esperanzas victorianas Aunque iba a ser bastante difícil Porque con el empate de defensor ante la U Alianza tenía que ganar El choque entre Crema Ese es Marco Valencia Y el penal contra Mucho Trigo Si Mucho Trigo hubiera jugado antes Quizás las cosas eran mejores Aunque Cristal fue un justo vencedor El penal lo va a cobrar Marco Valencia Que en cambio tuvo una jornada bastante discreta Más allá del gol Y finalmente Cristal Gana 3 a 2 Para de esa forma asegurar su ingreso A lo que va a hacer